Pues aquí estamos, empezamos nuevo año por primera vez el programa en este 2018 con invitado y el primero en acercarse, no sabéis cuánto me emociona poder saludar aquí conmigo a mi querido Dani Martín. ¿Qué tal estás? Gracias por no decir nunca que no, tío. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hay que saber decir que no muchas veces, pero hay que saber a quién decírselo y a quién no. Y yo siempre digo que fuiste la primera persona que puso nuestras canciones en la radio y que luchó por que sonáramos. Así que eso nunca lo voy a olvidar y siempre acudiré a tu llamada. Gracias por demostrarlo de esta forma y ser nuestro primer invitado, nuestro padrino de este año que esperamos que sea muy fructífero para todos nosotros en este 2018 en los 12 países, en España y América Latina. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este inicio de año? Pues estoy como que, como si vas corriendo y llegas al final de un precipicio, ¿no? Que ha sido un poco el año que hemos vivido de correr, de disfrutar, de un montón de ilusiones y de vivir cosas que sigues sin esperarte y que te siguen sucediendo. Y de repente se ha terminado. Y estás ahí en casa comiendo verduras, limpiándote un poco, haciendo deporte. Detox ahí a tope. Haciendo un detox ahí total, después de las navidades y con ilusiones. Tengo un montón de canciones nuevas y bueno, antes vendrá esta gira que nos hemos inventado. Ajá. Que es como un regalo a lo que ha sucedido este año, de todos esos conciertos agotados. Y me apetecía hacer una recopilación de toda mi carrera, desde el canto hasta hoy y es lo que vamos a hacer. 18 años, vamos. Empezaste en el 2000 con el canto del loco, año 18 de tu carrera. Has sacado una caja, ahora hablaremos de ella, donde has recopilado toda tu carrera, como Dani Martín. Pero no has querido que quede en eso. Quieres que la gira también sea recordar también los grandes éxitos, lo voy a decir mucho, grandes éxitos del canto del loco que no pueden faltar nunca, ¿no? Sí, la verdad es que había tenido un poco de pudor hacia esa época, ¿no? Supongo que a todos nos pasa lo mismo, ¿no? Nos enseñan una foto de años atrás y a veces te da un poco como de tal, ¿no? Hasta que luego ya pasan más años y ya ves como algo más natural. Y te ves como que te da esta ternura, ¿no? Y me apetecía pues rescatar un montón de canciones y hacer una gira de grandes éxitos que en realidad ni con el canto nunca la hicimos. O sea, ni en mi etapa en solitario. Siempre que he hecho una gira ha sido para presentar las canciones del disco que acababa de presentar, ¿no? Y me apetecía eso, hacer una gira donde todas las canciones hayan sido singles de radio y sean esas canciones que han acompañado a la gente en el coche, en viajes y por eso se llama Grandes Éxitos. ¿Esto significa que los pequeños desastres que estaban en la caja, esos temas inéditos, se van a interpretar o no? No, no, no. Va a ser una gira solo de canciones que han sido parte de la vida de estas generaciones. Y lo de pequeños desastres creo que es más como una coletilla para no quedar tan prepotente, ¿no? Gira grandes éxitos. Y tan creídos, sí, sí. Ya, ya, ya. 43 soldados en 2017, tío. O sea, sí, increíble. La gira presentación de la montaña rusa no se puede pedir más. No, desde luego que no. Además, me apetecía como hacer un poco de educar a la gente de lo que es el valor que tiene la música. No digo el precio, digo el valor. El que un músico trabaje y se ocurre un show, una manera de querer transmitir a la gente una ideología y un discurso muy concreto, que es la manera en la que me gusta hacer las cosas. Y bueno, pues hemos enseñado a la gente que se puede ir a un sitio a escuchar, a emocionarse, a estar en silencio mientras alguien está cantando. Y ha sido muy emocionante. Yo creo que la gente se lo ha pasado muy bien, lo ha agradecido. Han llenado todos los sitios que hemos hecho. Y bueno, pues creo que el regalo más bonito es hacerles una gira para saltar y para que se lo pasen de puta madre. Volver a retomar ahí tu etapa de grandes estallos, de grandes eventos, como por ejemplo el que va a ser el 28 de abril. La gira arranca en Madrid, arrancas en el Wisin Center, también la cerrarás en el Wisin Center. Son tres conciertos para Madrid. El 28 de abril, esperando ya esa fecha, te estás preparando ya, estáis haciendo ensayos. Sí, tenemos todo el guión de lo que es el concierto, el show montado. Va a ser muy divertido. Llevamos un escenario increíble con un montón de cosas que aparte de las canciones serán protagonistas. Va a ser un espectáculo. He estado viendo un montón de shows por ahí. He estado viendo un montón de DVDs y recopilando cosas que pasan por mi cabeza. Y he hecho un guión, he escrito un guión muy divertido. Y creo que va a ser un concierto para que el foco esté todo el rato en el escenario. Va a ser un show de gira el 28 de abril, me refiero. ¿Vas a llevar ese espectáculo o quieres llevar el mismo espectáculo? Sí, sí, vamos a llevar el mismo espectáculo a todos los sitios. En Madrid llevaremos lo mismo que a Bilbao, que a Tenerife, a Las Palmas, a todo. Y tendremos invitados en un montón de lugares. Por un montón de lugares que vamos pasando, hay gente que son artistas amigos, que son de ahí, Bilbao, un montón de sitios. ¿Puedo empezar a hacer quinielas más o menos? ¿De quién podrías estar en cada una? Porque sé a quién admiras y quiénes son tus amigos, que son cantidad de artistas de este país. También están en Latinoamérica. Bueno, déjame que quiero repasar las fechas. El 28 de abril en el Wissing Center de Madrid. No te quiero dar ahora rollo de... Uy, cuánta maleta, pero vamos allá. 5 de mayo en Salamanca, 18 de mayo en Murcia, 19 de mayo en Valencia, igual que el día 20 de mayo. El 26 estarás en el Palo San Jordi, en mi tierra, en Barcelona. El 8 de junio en Sevilla, el día 9 en Málaga, el día 30 en Valladolid, en Simancas. El 20 de julio en Gijón, el 28 en Palma de Mallorca y ya nos vamos a septiembre. El día 15 en Tarragona, el día 20 en Tenerife, el día 21 en Las Palmas de Gran Canaria, también en Fuerteventura. En Canarias el día 22 de septiembre. Y aquí me voy a parar un momento en las fechas de Latinoamérica, que de momento tienes para México, anunciado 28 de septiembre en Guadalajara y 29 de septiembre en la Ciudad de México, en el Metropolitan. Esperando, supongo, esas fechas también, ¿no? De dar el salto. Pues sí, la verdad que te sorprende cuando estás fuera de tu casa, ver cómo va creciendo el asunto, ¿no? Y es lo que nos está pasando en México. Empezamos haciendo un lugar pequeño, se agotaron las entradas, luego hicimos el Plaza Condesa, que es un sitio supermítico de la Ciudad de México, se agotaron las entradas también y ahora vamos a por un lugar más grande, que es el Teatro Metropolitan, mítico de la Ciudad de México, donde, bueno, pues tocan los más grandes siempre. Y para mí es como algo, bueno, como llenar tres noches el Palacio de los Deportes, el Huicinca aquí en Madrid, ¿no? Es una sensación parecida. El ir poco a poco. Allí no sonamos casi en las radios, no es como aquí, ¿no? No tenemos una ayuda extra de una carrera de sonar en radio. Bueno, es cuando te ponemos en los 40 Global Show, que sonas en los 12 países, ¿eh? Eso sí. Eso sí. Pero la verdad que, bueno, pues para mí es un trabajo ahí a pico y pala y te sabe de una manera muy satisfactoria. Luego seguirá la cosa en octubre, el día 5 estarás en Andalucía, en Granada, el día 11 de octubre en Zaragoza, mira, en plenos pilares ahí a full, 20 de octubre en Bilbao, que hemos hablado antes ya de ese concierto, el 27 de octubre en Acoruña y quedan los fines de gira ya, el noviembre, el 16, en ese concierto muy especial, que porque está anunciado así, concierto con invitados, y luego acabarás con un concierto de fin de gira tú solo al día siguiente, el 17 de noviembre. Sí, en lo del 16 es un concierto con invitados, vamos a hacer tres en Madrid, uno de inicio de gira y luego dos de fin de gira, uno con invitados y uno sin invitados. Yo creo que siempre hay gente que le apetece ir a ver al artista sin invitados, y hay otra gente que le encantan los conciertos con muchos invitados. Entonces para mí el tener esas dos opciones creo que es bonito y bueno, pues el día 16 va a haber un montón de colegas, de invitados, gente que nadie se espera. Ah, ¿sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Estamos en un momento ahí de abrir la cabeza y de permitirnos juntarnos con otros estilos, con otras historias y abrir la cabeza y abrir la mente. Gente con la que hace muchos años no toco o no canto y con la que me hace mucha ilusión volverme a encontrar en un escenario y bueno, gente a la que admiro, gente con la que he cantado ya, mucha otra con la que no y la verdad que me hace mucha ilusión ese día. Y al día siguiente acabamos nosotros solos, que nos lo merecemos. Claro, con la banda, con tu público y disfrutando de las canciones de los fans directamente allí. ¿Cómo estás en lo personal, tío? Cuéntame cositas, aparte de la gira. Pues en lo personal estoy bien, contento, tranquilo. Tengo dos perros. Los conocemos todos. Conocemos a tus perros. Te encargas en Instagram de que todo el mundo sepa lo que hacen. Tengo uno que está de campamento ahora. Ah, sí, se ha ido de campo. Sí, porque se ha portado un poco mal y estamos enseñándole a portarse bien. Y todos los días ahora, estas semanas, estoy trabajando con él para que no se convierta en el vaquilla. Como su dueño. Sí, bueno, hay perros que son más especiales que otros y hay que enseñarles. Y bien, muy bien. Pues mira, me gusta ir al fútbol, me gusta viajar, me gusta estar con mis amigos, me gusta ir mucho a Cádiz y me encanta montar en buggy ahora, me encanta beber vino, estar con mis padres, con mis amigos y eso es a lo que me dedico. La verdad que llevo una vida bastante normal y tranquila. ¿Es Dani Martínez el culpable de que los gimnasios de boxeo estén llenos en este país? Lo digo porque ¿qué pasa últimamente? Bueno, Diego Costa, ¿no? En Instagram venga subiendo ahí. Diego Costa de la Leti ha hecho su preparación con boxeo. Con boxeo. Bueno, el boxeo creo que es un deporte que aparentemente parece como excesivamente bélico y demás. Pero el entrenamiento es un entrenamiento a nivel de cardio que te pone a tope. Yo he de reconocer que llevo una temporada sin ir al gimnasio. Yo estoy como apeteciéndome más estar en casa, salir a pasear, alimentarme bien, ver series. ¿Running? No. Tú es un tiempo que salías macho hasta bajo cero. Me duelen las rodillas un poco y creo que se ha convertido en algo un poco lesivo el correr tanto. Ya, que corres. Tú es un tiempo que te diste muy fuerte. Que llega un momento en el que hay que como hacer varias cosas, ¿no? Hacer un poco de yoga a lo mejor, caminar, otro día correr, otro día hacer boxeo y alternarlo un poco, sí. Beber vino. Beber vino. Te duele un poquito menos las rodillas y usando filtros de Instagram tampoco, ¿no? Te duele las rodillas. Efectivamente. Te lo pasas muy bien, tío. Usas un filtro de Instagram y estás delgadito y ya está. Y luego, si la gente coge entradas de lejos en los conciertos, pues igual te ve más o menos estilizado. Me refiero a esas caras que pones y esos filtros que te hacen. Sí, bueno. Te lo entiendo muchísimo. La verdad que tengo... Tu gente lo agradece, ¿eh? Porque se parte en el culo ahí, ¿eh? Tengo una vena de imbécil bastante latente y tengo que sacarla por algún lado. No, la verdad que me encantaría que hubiera más filtros que dieran pie a hacer más personajes, ¿no? Sí, personajes. Porque son todos personajes de la naturaleza, ¿no? Mucho conejito, mucho perrito y muchas cosas así. Y a veces me gustaría más, pues, poder llevar a cabo más personajes. Te gusta estar en contacto con ellos, ¿no? Con la gente. Me encanta... Sí, me encantan. O sea, me encantan las redes sociales utilizándolas de la manera que las utilizo, ¿no? No me gusta contar a la gente si le echo piñones a mi ensalada o el coche que tengo, la casa que tengo, el veraneo que hago, dónde estoy cenando y demás, ¿no? Por tu río. Lo respeto y me parece genial, ¿no? El que quiera mostrar eso me parece perfecto. Me gusta más la manera en la que llevo mis redes, ¿no? Que es más, pues eso, naturalidad y estar en contacto con tu gente, mostrar tus ilusiones, tus alegrías o de vez en cuando también, pues, un pensamiento en voz alta al ver una noticia o viendo un concierto de Green Day o viendo a Amaya de Operación Triunfo que me tiene absolutamente enamorado y cautivado. Me parece que... No porque haya cantado una canción mía en un momento privado suyo, sino porque creo que tiene mucho talento. El programa no me parece un programa de música, me parece un programa de entretenimiento increíble. O sea, me parece que tanto La Voz como Operación Triunfo son dos programas de entretenimiento insuperables, pero no me parecen programas de música. Creo que deberíamos hacer un programa de música como los que había antes, como el séptimo de caballería o como Que Noche la da aquel año o alguno así. Creo que sería súper flipante tener un programa de música donde se pueda tocar en vivo, donde haya una entrevista como esta en la cual podamos estar hablando durante 30 minutos y sea bonita y tenga cosas enriquecedoras. Creo que esa chica va más allá de lo que significa el programa, que es un programa de entretenimiento. Creo que esa chica tiene música, tiene mucha música y tiene algo sin querer tenerlo. Cuando alguien no se da la importancia y le sale su... Muchas veces Iñaki, el pianista de mi banda, que no solo es pianista de mi banda, es pianista de muchas otras más artistas y más gente, siempre digo mi pianista y no el mío. Tu director musical. Sí, eso es. Director musical de tu gira. Siempre me dice, el día que más gracioso eres es cuando no intentas ser gracioso. Exacto. Porque Iñaki siempre me dice todas las cosas y la verdad que me encanta. Pues a esta chica creo que le pasa eso y desde aquí digo que me encantaría invitarla a cantar. Anda, pues mira, públicamente ahora mismo Dani Martín invitando a... Invitando a una persona que nos ha presentado la televisión y que me da igual que esté en un programa de entretenimiento como si hubiera salido en cifras y letras y le hubieran dado dos minutos para cantar, ¿no? Creo que tiene talento, tiene algo increíble y me flipa. Pues ahí queda eso, señores. Dani Martín ahora mismo aquí en los 40 Global Show invita públicamente a que Amaya, Amaya de Operación Triunfo, Amaya, sea una de las... Debe tener más novios artísticos ahora mismo. Sí, ¿no? Bueno, pues... F***, f***, f***. Pues mira, pues... El que no lo vea... Estoy seguro que esto le va a emocionar muchísimo cuando lo vea. El que no lo vea creo que es ciego, ¿no? Creo que tiene algo que hace mucho tiempo nos vemos. Igual que Pablo Alborán. Recuerdo cuando vi a Pablo hace... en un... una cosa de Canal Sur, que nos daban un premio, y le vi solo con su guitarra y dije, este tipo tiene algo que no tiene nadie más. Eso nos pasa a todos. ¿Sabes? Y esta chica... Nunca me olvidaré tampoco la primera vez que le vi con la guitarra. Y esta chica creo que lo tiene, ¿no? Igual que cuando ves a Calamaro, igual que cuando ves a Búmburi, igual que cuando ves a Leiva. Pues son cosas que, f***, que tienen algo que tal. Seguramente mucha gente dirá, bueno, esta chica tiene mucho que demostrar. Sí, bueno, creo que todos tenemos mucho que demostrar. Pero ella tiene ese click. Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por este regalito, por estar hoy aquí con nosotros, por venir a los 40 Global Show. Ya se ha acabado. Tengo que darte antes un mensaje de parte del taxista. Me ha preguntado, Tony, ¿qué? ¿Vas a la radio ya? Digo, sí, voy a hacer una entrevista a Dani Martín. Dile de mi parte que me encanta que tenga que decir las cosas, siempre lo que tenga que decir, que lo diga claro. Es una cosa que te agradece. Sí, sí, porque lo dices. Porque dice, este tío le echa huevos. Dice las cosas como las piensa. Y eso me parece que es muy bueno. Así que te lo tengo Bueno, yo creo que la mejor campaña de marketing siempre es la verdad, ¿no? A veces no, pero a veces sí. Y cuando eres lo que eres y te muestras cómo eres, pues eso llega, ¿no? El no forzar, lo que hablábamos hace un rato, creo que es lo que le llega a la gente. Qué bueno. Gracias, gracias por estar hoy aquí. Los 40 Global Show estaremos, por supuesto, los 40 como emisora oficial de tu gira, de estos grandes éxitos. Sois la emisora oficial. Somos. Y los pequeños desastres, pequeñitos. Algún error que cometeremos. Es lo que queremos ver, querido mío. Muchas gracias, hermano. Gracias. Nos quedamos con la música de Dani Martín y nos preparamos ya para la gira. Gracias.